Nos va a servir muchos años, ¿verdad? Compañero, no sé, pero eso nadie te lo puede decir. Pero, de los problemas que he tenido, sí, me he salvado. Hace cuatro o cinco meses tuve un choque que era de muerte, pues. ¿Ya no manejas? No, ya. ¿Sí manejas o no manejas? No, ahorita no manejo. ¿No puedes manejar? No, sí puedo. Ya lo intenté una vez sin que se diera cuenta mi mujer ni mis hijos. Porque nomás me ven a agarrar el volante y dicen, ¡ah, papá! Ya. Porque fueron por coincidencia tres choques seguidos. Y dos fueron de pérdida total de un carro que me había comprado padrísimo. Un convertible al que me compré en Estados Unidos. Pues estaba asegurado. Después lo cambié por un Versa y por una camioneta. Pues el Versa quedó también pérdida total. ¿Ya son muchas llamadas? No, pues ya me dice mi mujer. Dicen, miren, es que tú chocas para que te den carro nuevo cada año. No, y la verdad, no, pues imagínate. Afortunadamente, y esto es para que lo escuche la gente, no dejen de ponerse el cinturón de seguridad, que es lo que me salvó a mí. Porque sí, efectivamente, al primer golpe, ¡pum!, sale la bolsa. Después, porque tuve tres golpes en el primer choque. Al segundo golpe, la bolsa ya está desinflada. Entonces me fui sobre el vidrio con la cabeza. Y al último golpe fue en una palmera que está a 200 metros de mi casa, de tu casa. Y, pues, la operación es fractura de acá, cuatro cosillas rotas. O sea, me rehicieron acá el coco, por eso se me cayó el cabello. Bueno, Luis, ya había sido ya peloncito. Luis, ya no tenemos edad de andar chocando. Tienes edad de ver a tus hijos, de disfrutar a tus nietos cuando los tengas. Es lo que hago. ¿Sí? Es lo que hago absolutamente. Y sobre todo, ¿sabes qué, gordo? De seguir haciéndonos reír. Sí. Promételo. Promételo. Absolutamente prometido. Gracias, Luis. Eso es a nombre de Dios y de la amistad que nos une, porque todos tenemos problemas y tú has tenido similares. Pero esta es para una entrevista para que la gente conozca de mí. Pero sé que has sufrido también mucho. Y gracias a Dios, aquí estamos. Hasta siempre, Luis. Y bien. Hasta siempre. Hasta siempre. El es Luis. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 TM. Participa en Imagen Televisión.